Y ando un mensaje claro y contundente desde el arranque, robo de balón de parte de los metropolitanos. Mitch Crick, Page a larga distancia, punta a fuego. Robo de balón de Marcus Cossy. Pasa adelantado con Page. Arriba, muy fácil. Y de Gary lo va a trabajar. Ahora en el poste alto, al suelo Gary, robo de balón de Page. Crawford, Crawford ataca, viene arriba, añade dos. Y Jay Condi robo de balón de Gary, le va a poner Gary. Onzi ataca, saca con Jayson, a larga distancia, punta a fuego. Que ha presentado Carolina con 20 puntos hasta el momento para Tremont Ward. Page, a larga distancia, punta a fuego. Gol, gol. A que podía ser pues, porque entraba Balman, entraba o Cibranche, pero mantuvieron el pace. Es increíble. Pase con Page, pierna arriba, Castilla, Jay. Arrollador. Evander, Jomar Cruz. Se complica, robo de balón. Page, muy fácil. Y también tratar de rescatar este partido porque todavía hay bastante tiempo. Page, a larga distancia, punta a fuego. El triple de Vander. Crawford, a larga distancia, no pudo. El remate del señor Jay.